Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio, fuiro Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelva y te domina, una abusadora Ella como sabe te devoró y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te ponga ya la vista Para ser sinceras, una mensurista Que si es maliciosa, yo que la clave como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Preseda, dale preseda Si ya no estamos, otra mujer me garganta Preseda, dale preseda Que pocos son los lindes que trae y el garganta Preseda, dale preseda No dejes pa' mañana, no debes que usted lo llevo Preseda, dale preseda Ahora estás de ropa porque otra me desea Y esa noche contigo la pasé bien Pero yo me seré que te debes a nadie Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Preseda, dale preseda Si ya no estamos, otra mujer me garganta Preseda, mami Preseda, dale preseda Que pocos son los lindes que trae y el garganta Preseda, dale preseda No dejes pa' mañana, no debes que usted lo llevo Preseda, dale preseda Ahora estás de ropa porque otra me desea Yo soy soltero, Mike, y tú preseda Yo saco otra a bailar, y tú preseda Tú comes entorlao y me preseda Si tienes dueño, mago, te preseda Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Me gusta la salsa y la chaparrita Me gusta la salsa y la chaparrita Me gusta la salsa y la chaparrita Me gusta la salsa y la chaparrita